Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta cubana bistec de cerdo empanizado y lo primero que vamos a hacer es salpimentar ya nuestros bistec, normalmente para empanizar un bistec o empanarlo como se le llama en muchas partes, se debe coger un bistec que sea finito y lo machacamos, ok, que sea finito, no gordo, que me esté gordo, vamos a echarle la pimienta, cantidad necesaria y vamos a ponerle cebolla ya rallada, ajo, yo puse una cebolla, dos dientes de ajo y una cucharadita de comino, esto es opcional, si desean le pueden poner comino, si no desean no se lo pongan pero a mi me gusta y en Cuba se suele poner mucho a las carnes y sobre todo también a los frijoles vamos a revolverlo bien para que se mezcle todo y esto lo vamos a tener hasta mañana voy a quitar esto esto lo vamos a tener así hasta mañana bien rico ahí se me escribe todo ahí y le vamos a echar el jugo de uno o un limón y medio según la cantidad que tenga, verdad y también para la cantidad de carne de bistec que vayan a hacer ustedes lo vamos a tapar con un nilo film a veces a mi me gusta echarle también un chorrito de vino seco, ok, pero ya esto es opcional lo vamos a dejar así lo vamos a tapar con un nilo film, lo vamos a poner en el refrigerador y lo vamos a tener hasta el otro día así que ya regresamos mañana para seguir con la receta bueno mi gente, aquí ya nuestros bistecs ya desde ayer le vamos a retirar el nilo y ya lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar primeramente por harina yo voy a poner un poquito de pimienta al huevo yo al huevo le puse sal y pimienta, ok, pero esto es opcional así que vamos a empezar vamos a pasarla ahí lo están viendo, sí vamos a pasarlo así vamos a quitarle el exceso de harina vamos a pasarlo por huevo así que se moje bien, que se empape bien y por último vamos a pasarlo por nuestra ralladura de pan en este caso yo estoy usando el pan cojo pero las ralladuras de pan de toda la vida o si tienen pan durito del día anterior pues lo mueren y lo pasan lo sacamos de acá pasamos para un plato termino de hacer los otros y ya regresamos para empezar a freír nuestros bistecs empanados o empanados como le dicen en muchos países ya la vez que lo tengamos así vamos a poner el aceite para empezar a freír nuestros bistecs empanizados creo que aquí me van a caber dos solo dos vamos a esperar a que se doren bien doraditos más o menos con el fuego alto unos 4 o 5 minutos lo vamos mirando cuando estén bien doraditos por abajo lo viramos y ya regresamos para ver su terminación vamos a virarlo vean que cosa más rica y le damos unos 4 minutitos aproximadamente por la otra parte también 4 o 5 segundos bueno aquí ya la terminación de nuestros bistecs empanizados queda muy rico espero que sea del agrado de todos ustedes pero queda muy rico acompañado con arroz unos frijoles o aguacate o unos plátanos machos fritos queda espectacular así que bueno hasta aquí esta receta del día de hoy espero que haya sido el agrado de todos ustedes que la pongan en práctica y que me comenten darle las gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente y y y y y y y